¡Suscríbete al canal! 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 14, una guaya así Juan, en esa guaya pone el cámara es tan consciente que no te podrás Pajear en todo ese tiempo, te funan Juan, ¿vos crees que yo no me voy a Pajear? ¿Tú crees que yo no me voy a tocar El miembro? Me voy a pajear Hard y voy a hacer una porno Que la suban a Pornhub después, no me importa Más entretenido, es como Hacer la guaya al aire libre y ya, su camarita Oh, me pego una porno insana, Juan Llama a una artista europea Viendo el espejo, se pajita Viendo el espejo, güey, ¿quién va de Chile? No tengo idea quién va, güey, es que Les juro que está siendo muy desorganizado Muy desorganizado, yo como que estaba Metido, le di lo contacto Y como que igual todos me preguntan a mí, ¿qué onda? Pues me preguntan, no sé, el perro, la poca, la sofi, me pregunta ¿Qué onda? No sé, supongo que el tipo No le habla, no sé qué guay, pero yo por eso Como que me desligué la cuestión, porque si va a salir mal No quiero que sea culpa de mí, bueno, te puedo imaginar Tirando, se me hace muy raro, soy un sutro Un pután insano ¿Racky es culiado, no habías estremeado? Eh, estremeado ayer y antes de ayer Estremeado ayer, estremeado ayer, estremeado ayer ¿Cómo es vivir solo? O sea Ah, todo esto No tengo contrato con 9z Oye, por fin no tengo contrato Lo que me costó sacarme Esa weá, weón, lo que me costó sacarme Esa weá, por Dios Por Dios Por Dios ¿Salió el tren beef? No, algún día vamos a hablar Yo creo que hoy día no es el momento Pero tampoco quiero que No sé si cacharon Weón, todos se olvidaron de lo que pasó con 9z O sea, fue la media funa O sea, fue la media funa Y de un momento a otro Todos se olvidaron Una mierda Y no hicieron un comunicado Si nadie habló nada No sé, super penca Eh, weón Puta de ir solo O sea, al principio era raro Al principio sí, era raro Al principio igual tuve mi crisis Weá Al principio como que Ah, mucha ansiedad No sé estar solo No sabía qué hacer Lo tenía que ordenar Todas las weá Era raro Fran subió un video Sí, pero el video que habló No dijo nada En el video En el video que subió Fran no dijo nada Anda, lo único que tomó Fue los puntos Que estaban a su favor Para decir Esto hicimos bien Esto hicimos bien Pero lo que hizo mal No habló nada O sea, dijo Estas cosas O sea, dijo Nosotros sabemos que Hacemos cosas mal Y estamos mejorando para ello Pero no tocó ningún tema En específico Yo cuando vio solo Me voy a matar a paja un día Y ese hielo en el cuello De mi collarcito Me compré un collarcito Empezó el beef Nada, nada, nada No, o sea O sea, yo en algún momento Voy a decir las cosas Que pasaron Si es beef o no Ya es problema de ello Sin decir nada Tú sabes cosas Yo sé todo O sea, no todo Todo en específico Pero sé mucho Muchas cosas Muchas cosas Yo creo que por eso mismo No me querían soltar Obvio Rakis, ¿pa' cuándo le DM? Rakis O en tanto Etiquetando a la liga Del mal y a Furious ¿Lo sabe todo? No, no, yo sé varias cosas ¿Te lo sueltas a la hora, pocagón? No, porque Prefiero que todavía no Prefiero que todavía no Me decime si voy a hablar Prefiero tener los puntos Bien guardaditos Y todos Para no mandarme una cagada Porque no quiero venir Con que me vengan Con wea Después En contra Rakis, ¿te pagaron Para que no hables? No, yo no hablaba Porque tenía contrato Yo no hablaba de nada Y entre comillas Igual hablé de todo Cuenta, cuenta Con los 5k En algún momento Ahora no Hoy día no El tema es que Yo no hablaba Porque tenía contrato No podía hablar No podía hablar Porque teniendo contrato Todavía te pueden Sacar multas o algo Por dejar mal el equipo Yo lo único que hice Conté mi experiencia Cómo pasó todo Y no O sea Entre comillas Dejé mal al equipo Pero por cosas que hicieron ellos O sea Yo dije Cómo estábamos viviendo Y toda la wea Pero no dije Esto estuvo horrible Rakis, cuidado con subirte Un avión de la facha Francaster pagó Para averiarlo Creo que estoy leyendo ¿Algún consejo para alguien Que va a empezar a hacer stream? Uh, uh Puta, es difícil Es difícil Yo pienso O sea El otro día estaba viendo Un video del Chocas De que Hablaba Del tema de Twitch De Si era suerte Si es trabajo Si es todo Y yo creo que sí Twitch Como que O sea Ahora Twitch como que cambió mucho Ahora Twitch cambió mucho Podía hacer de todo Antes tenía que ser bueno Para los juegos O sea Si no erais bueno Para los juegos Habla puras weas No Yo al Chocas Lo encuentro un genio Veo varios videos suyos Que Encuentro que hablan Muchas weas inteligentes Yo lo encuentro Un weas super inteligente Tienes que ser amigo De alguien en Twitch Sí O sea No tan así No No como Sí Porque hay que tener un amigo En Twitch Porque por ejemplo No sé Por darte cualquier ejemplo No todos los weones Que van al SH Son streamers famosos ¿Se entiende? No todos los cabros Que son amigos de la SH Son streamers famosos No todos los weones Que son amigos de Coscu Son streamers famosos Ha habido harta gente Que ha estado en los streams Y cosas así Y les va bien por un tiempo Pero después bajan ¿Cachai? O nunca les fue bien Otros que se pegan hard Entonces al final Todo depende de la personería De cada uno Esto no es un juego Él me dijo Que quería top 15 En el solo queue challenge Eh sí Yo no sé cuánto No sé quiénes van a jugar de Europa No sé quiénes van a jugar de Europa O sea Yo les digo Si juego ahora No llego al top 1 Del solo queue challenge Ni cagando Ni cagando ¡Suscríbete al canal!